Una fuerte tromba de agua ha dejado media melilla inundada. Sobre las 11 y media de la mañana, acceder al centro de la ciudad era misión imposible, calles cortadas, inaccesibles, transformadas en enormes ríos de una fuerza inusitada. Y para rematar, el olor a alcantarilla, que inundaba todo el aire. La Agencia Estatal de Meteorología ya avisaba de que se esperaban lluvias y alguna que otra tormenta. La previsión establecía la alerta desde las 4 de la madrugada, pero nadie esperaba lo que se iba a desengadenar en tan poco tiempo. En Calvo Sotelo, el agua iba hacia abajo, formando un pequeño río que descendía hacia el centro de la ciudad, buscando su camino hacia el mar. Las alcantarillas rebosaban el agua, sin poder contener la cantidad de litros que el cielo estaba soltando sobre Melilla. El Parque Hernández se había convertido en una ratonera para muchos ciudadanos, que se encontraron con el paso bloqueado para salir por General Marina y la calle Luis de Oseto Mayor. Algunos autobuses intentaban seguir su camino por allí, pero parecía que estaban atravesando el mismísimo Amazonas. Alrededor de las 12 del mediodía, las nubes comienzan a despejarse y los rayos de sol comienzan a despuntar. La temperatura cambia en no abrir y cerrar de ojos. Aún así, las alcantarillas continúan sin poder tragar la cantidad de agua que ha caído y todo continúa inundado como Plaza de España. Las olas que forman los coches al pasar rompen en las puertas del Palacio de la Asamblea. Esta es la estampa que dejan las fuertes lluvias.